Muy buenos días, nos encontramos en el Salón de Actos del Hotel NH Palacio del Duero, donde en breve comenzará la jornada científica de este Congreso Memoria y Reencuentro de la Aljama de Zamora. Un congreso que a primera hora de la mañana incluía la presentación de un vídeo que ustedes podrán seguir en nuestra página Zamora 3.0 sobre la Zamora Cefardí y que posteriormente tuvo la ocasión de encontrar a la alcaldesa de la ciudad, Rosa Valdeón, con los congresistas. A continuación el grupo se desplazó al barrio de La Lana, donde estaba situada la judería nueva, y como le decíamos, en breves minutos este salón se poblará de gente para asistir a las jornadas científicas en sí. Una jornada científica que comienza con la mesa Judaísmo en el Quijote e Identidad Conversa, a cargo del doctor Abraham Ahim, presidente del Consejo de la Comunidad Cefardí de Jerusalén, Elizabeth Koza, candidata a doctora de la Universidad de Nueva York, y Santiago Trancón, escritor, moderados por el catedrático zamorano Sanabrés Leandro Rodríguez, autor, como saben, de esas tesis que apuntan a que Miguel de Cervantes podría ser un judío converso de Zamora. Ya por la tarde, en sesión de tarde, se celebrará la última mesa que incluye este congreso sobre la cábala y la educación judía en Castilla. Una mesa a la que seguirán las conclusiones y el recital de Judith Cohen, en la gran dama de la canción Cefardí, que cerrará estas sesiones. A continuación, les dejaremos con los testimonios de los ponentes que pasarán hoy por el NH.